¡Hey! ¡Muy bienvenido gente! ¿Qué tal estáis? Soy mi Cercalo 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente, os traigo una partidaza con la nueva fichaje de Team Eretix Es la primera creadora de contenido del equipo, es Espe, vale, muchos de vosotros ya la conoceréis Os voy a dejar su canal en la descripción para que vayáis a apoyar la muerte Es el nuevo fichaje y la verdad es que me hace mucha ilusión ya que yo hace ya más de dos años Entré como primer fichaje de Eretix en Fortnite Y justamente pues ayer entró Espe como primera chica fichaje de Eretix Entonces me hace mucha ilusión, aparte la conozco literalmente desde hace más de dos años y me cae genial la verdad En fin, espero que disfrutéis de la partida, es una partida con muchas kills La jugamos ayer, yo estuve en un directo de 12 horas Y en ese directo de 12 horas pues me dijo Espe de jugar unas partiditas Y nada, estuvimos jugando unas partiditas allá a tope Así que nada, espero que os molen mucho gente Ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales, en Twitter, Instagram o ver mis directos en Twitch, vale Que me llamo MrKeroro10, igual O podéis utilizar gente el código Keroro que está por ahí de fondo Y podéis utilizarlo en la tienda de Fortnite para apoyarme comprando skins o cualquier cosita Dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en la próxima Chao, chao ¿Vamos parque? ¿Así de locos? Eh, vamos pa' ya Ahora Parque, no sé cómo lutearlo con todo el agua que tiene en medio, o sea, es como súper raro, ¿sabes? Pasar de casa a casa, eh, no sé, es muy extraño A ver, mi madre quiere cenarte un serranito, venga Serranito es como un bocadillo de jamón o algo así, ¿no? Sí, sí, a lo salud Es como filete de pollo o lomo, pimiento, un pimiento frito o asado, alioli o mayonesa y una lonchita de jamón Y era un pan ahí Ay, Dios, qué bueno Es que lo bueno, es que yo cada año voy a Sevilla y madre mía, me he hinchado Es verdad, es verdad, es verdad Quiero un serranito ahora, todo el mundo ha comprado serranito Con mi código de descuento, código de este Tengo un fusil verde para ti, por si no tienes Eh, tengo de todo ahora mismo Tengo un mini para ti, te lo tiro, no sé si va a llegar, la verdad Tengo padre Ok, hay un supertotado en esta casa ¿Ha llegado el mini? Sí, sí, sí Ha llegado, ay, que me quedo parado Está muerto aquí Eh, no sé si era el tuyo pero sí, estaba ahí paradísimo, era un bot, ¿no? Eh, bueno, no sé No, a lo mejor estarían panados esperando a ver por dónde le salían Sí, puede ser Sí, sí Es decir, un bot a la mesa Sí, gente, es el nuevo fichaje Si no habéis pasado por su canal o no sabéis quién es todavía Es el nuevo fichaje de CiberEdit Gracias a los que me estáis viendo, a los que me habéis dado follow Mínimo, mínimo Recuerdo que le podéis dar el corazoncito Que viene súper bien Ahí está, gracias Cegre Y he quitado las alertas de todo porque si no iba a ser una locura Lo he desactivado del chat también Pero esta noche os juro que me pongo como una putísima enferma Con alertas nuevas, con todo nuevo Todo, todo, todo Oye, a remodelar todo, ahí todo guapo Sí, tío Si te digo que no hay nadie aquí, ¿cómo te queda? Eh, me lo creo He estado sin lutear todos los bots Ah, no, sí que hay gente Hay una rampa por ahí de madera Qué raro Se han dejado muchas cosas Vale Podemos ir arriba y mirar a ver si tenemos Sí, vamos a destinar El helicóptero Porque la cámara está abierta 100%, ¿no? A ver, supongo que sí Si no está vivo el... Ya, 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 ve Es que tengo menos luces Yo he ido para arriba Eh, no hay helicóptero o eso No hay Vale, veo gente pidiendo autoridad desde ahí ¿Dónde estás tú? A ver Aquí hay una Big Bot, creo Sí Están campeando aquí Eh, madre mía, tío Es que no sé 35, 39 a 1 Es que ¿cómo se puede quitar 39? Muerto a 1 Bueno 80 Dale, vale Eh, ¿por qué? No muere Le quito 30 Le quito 30 Contra la parada ¿Qué es eso? Bueno Bien Vale, le Pero es que vaya Se me junte Marvaridad de gente campera Es que se han quedado ahí escondido A que hubiera que fuésemos No entiendo nada Seguido, seguido ¿Acá en Derniman? No, no Sí, sí, sí Vamos por ello A ver Sonia por aquí abajo Miguel Ángel Muchas gracias por el Atrui Prime Ahí está aquí el tío 19 menos 19 menos Ahí, lo tengo aquí Ok, lo tengo aquí No di uno Vale, vale Vale, sigue Vale, sigue Vale Que le habrá metido tú ¿Qué pasa? Gabi Por último no me parece en Prime Amigo Muy rico ¡Ah! ¡Hostia! Que nos quemamos Nos queman Nos queman Ahí es ¿Dónde están? ¿Qué habilidades para el frame? ¿Está aquí arriba? Ahora nos ven, ¿eh? ¿Vale? ¿Están ahí? Le habían dado un enlipazo, están ahí, están en la otra banda, los otros. Hostia, qué guapo el efecto de esto quemado, ¿eh? Sí, la locura. Vale, tengo balón de esto, ya. Vale, eh, vale. Está aquí el loot de... Sí, había gente por aquí esperándonos, creo. Ah, están ahí, ¿eh? Contigo, contigo, espé. Hostia. Vale, 64 menos ese. Se ha pirado, se ha pirado. Sí. Ah, que tengo aquí el combi. 34 hechos. 78. Me he enganchado a él, me he enganchado a él. Va, va súper guay, ¿eh? No le doy. Eh, madre mía, ahí, a ver si quemado. El compañero. Vamos, vamos, a por ahí llevo, ¿ok? Eh, voy con 20 de vida. Es que va a dormir, va a ser otro. Hay gente allá todavía, donde se habían ido los otros. Píllate el pad que hay ahí. Pad, pad. Es que ahí tengo uno, mire. No sé dónde. Voy, 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 voy. Es que soy el que doy pena, doy mucho pena. 35 azules. Eh, no tiene más, tiene cero más. Me he liberado, me he liberado. Vale, me he tomo un mini y voy. Vale. Vale, vale. Nada, tremendo carrito. Tremendísimo. I win, we win. Vale, es GG, muy buena. Creo que... Eh. Vale, no sé. No sé dónde. Aquí, justo detrás de la rampa me da. Arriba de la rampa, ¿está dónde? Mira, aquí hay uno. Vale, lo veo. Aquí hay otro. Lo veo. Eh, vale, le he metido 70 menos, o sea, el de la derecha. ¿Le dispara blanco o a blanco? Tío, que me he enganchado a él. ¿Le dispara al otro? Vale, el otro también está blanco. Vale, tenemos los dos ya. De pena, menos mal, menos mal. ¿Bueno? Que hay cuatro copetas rompo, es lo que he hecho. Dale, dale. ¿Blanco? Viene otra, mienta. Ha superdorado. Lo veo, le subo, le subo. Ah, no. Eh, a ver, se puede morir hoy. Tiene que venir hacia aquí. Dale, rompele. 33. Eh, le quito 14 caídas, eh. No muere el tío. No muere el pago, tío. Eh, a ver, puede morirse. Ah, que está en zona. Si nos organizamos. Nada menos. 35 blanco. Bueno, bueno, lo veo, lo veo, sí. Se ha matado de caída. Ah, venga. He pesado el pago, tú. Perfecto. Me meto todo el pez este. Vale, pues nada. Y el globo está sin pillar. Sí, a ver si hay alguna ruida. Sí, se acabó de. Vale, splashes, tenemos curita. Oh, qué buena. Lo mejor es que no podía tocar, en verdad. Sí, sí, sí. Literal, porque una Big Pot. Ahí está. Perfecto. ¿Cuántas minis llevas? Llevo cinco, ¿quieres? No, no, no. Es que llevo yo dos, era por si llevaba chulo yo. Por aquí hay mucha gente. Hay más de un team por aquí. Me están rusheando. Sí, la han rusheado. Buenísimo. Muerto. Te van dos más. La robadilla, eh. ¿Qué has quedado eso? Oh, lo tengo aquí en frente. Sí, sí. Uno blanco, de los dos. Hay mucha gente, mucho, mucho, mucho texto, ¿eh? Mucha gente. Sí, le he quitado tres. Muerto a otro. No. Estoy intentando recargar. Muerto a otro, vale. Me había quedado sin balas de todo. Buena, buena. ¿Aquí hay uno? ¿Bola? Sí. Mejor compañero, estoy muy tocado. Eh, no, le he quitado 35 azules. No. Vale. Vale, vale. Entonces otro. Lo veo. ¿Qué? ¿Aquí conmigo, no? ¿Qué? ¿Está aquí conmigo? Vale, lo tengo. Eh, literalmente no sé cómo se está salvando. Vale, sí. No blanco, no blanco. Vale por el lado. ¿Está ahí por arriba? En plan, aquí por otra vez. Muerto, vale. Bueno. Eh, cuidado. Cuidado las puñas, eh. Sí, sí. Nos viene todo el mundo. Eh, madre mía, estamos en todo el medio de todo el mundo. Vale, bueno. Vale. ¿Tienes loot, eh? ¿Tienes bidón? Me lo tomo. Me lo tomo. Dale, dale caña, sí. Me tomo bidón, me tomo bidón. Me tomo bidón, tío por tío. He dejado uno blanco de estos. Ay, Dios. Uno blanco. Y el otro... Vale, el otro muerto, ¿vale? Bien. Voy a extorsionarla, esta. La, esa es nuestra partida. Ay, que no sea ni... Y yo con música de expondo, ¿sois retrasada? Sí. Es la respuesta. Eh, vale. Ese se habrá curado. Le he dejado ante el blanco. No me... No ha podido hacer replay. Eh, blanco. Muerto. Vale, bueno. Venga, ahí nos quedando, nos quedando. Nos queda uno, nos queda uno solo. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Digo, no es que ando, a ver. Vale. Y, jeez. No sabéis dónde está el pavo. Me había intentado hacer los honores, ¿sabes? Chavales, no vi. Yo creo, ¿eh? Por aquí, por la estructura o algo. ¡Hola, bombillaves! El tío, la rateada. ¡Dalo! Pero qué pesado, que a yo no le pegue, tío. Eh, me voy a matar. Me pegue, me pegue. ¿100? Ve, ve, está la bala. La madre mía, tío. ¿Te lo haces? ¡Let's go! Venga. ¡GG! Madre mía, te lo prometo. Me ha pillado por la espalda y me ha dejado 20 de vida. Madre mía. ¡Horroroso! Sí, sí, yo he escuchado un subfusil y literalmente te he escuchado callarte y digo... Atomar por el culo. ¡Ay, Dios! Digo, no me voy de la mierda. ¡GG! ¡Chavales! ¡DJ! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.